y bueno chicos es tiempo de ver el último secreto del mundo del plutonium y averiguar el origen de este héroe y villano genocida más grande de todos los tiempos así que comencemos me encontré con el plutonium una vez años atrás me pidieron entregarle la medalla de oro del congreso y los dos actuamos como si el honor fuera para él no lo era todos estábamos en deuda con él cada persona de la tierra ahí estábamos a principios del siglo 21 asustados y viéndonos más vulnerables a nuestros propios excesos y entonces este hombre con capa apareció como una estrella matutina para alejar toda la oscuridad que pudiera encontrar y nos defendió de amenazas hechas por el hombre y de las celestiales él podía levantar un estadio volar a través del aire y moverse más rápido que el pensamiento él tenía los poderes de un dios más de los que nadie puede imaginar pero el más importante era éste él podía resistir la tentación y sólo hacer el bien el señor o lo que fuera nos había enviado a un ser superior que podía tenerlo todo que podía tomarlo todo por la fuerza pero él sólo quería ayudar me gustaría decir que nunca le creí pero él era una persona carismática como nadie más deseamos que su encanto quizás era un poder de hipnosis un poder más que nos tenía bajo su hechizo y quizás eso era verdad pero nosotros éramos cómplices estábamos desesperados por creer en alguien o algo que pudiera salvarnos y que los cuentos de hadas funcionan si crecen ellos dejamos que el plutonio se convirtiera en el hombre más confiable del mundo y entonces nos traicionó quizás nunca sepamos por qué quizás siempre fue un lobo con piel de oveja o quizás simplemente tuvo un mal día pero cuando un dios se enfrenta a los mortales es el apocalipsis incluso cuando las bajas globales llegaron a millones hicimos todo lo que pudimos para detenerlo reunimos a sus enemigos rompimos redes interdimensionales auspiciamos a sus antiguos aliados por un momento nos deshicimos de él tuvimos esperanza de reconstruir pero eso ya no es ni un sueño hoy tomé la decisión de liberar nuestra última arma restante sabiendo que con sólo liberarla acabaríamos con un tercio de la población del planeta por la radiación gracias al plutonio en yo walter r eldrich el último presidente de eeuu he condenado a la muerte a dos billones de personas esperando salvar a cuatro no tengo control sobre lo que libre apenas lo entiendo y no puedo comunicarme con él todo lo que puedo hacer es sentarme y ver este momento de la historia sin duda será un espectáculo bastante digno del apocalipsis en la próxima parte vemos al plutonio en que sigue atrapado por los gigantes fantasmales negándose a aceptar que ellos son sus padres ya que no son siquiera humanos los seres explican que como sea que él los vea es sólo un intento de su pequeña mente para darles una forma nada más no queremos frustrarte al punto de que uses violencia contra nosotros pero no te dejaremos ir y si te preguntas con qué fin es porque sabemos lo que has hecho hemos sido prisioneros voluntarios en este mundo por muchos ciclos solares pero sólo ahora hemos sido informados del daño que has causado y ha caído sobre nosotros el lamento de tus víctimas te soltaremos donde no puedas hacer daño aquí vemos que los seres abren un portal en el cielo y ya llevan al plutonio que sigue resistiéndose pero no puede hacer nada y al momento están en un lugar vacío donde el plutonio ni siquiera puede moverse estos seres le dicen que están muchos ciclos en el futuro en el final mismo del universo cuando los átomos han dejado de moverse por la entropía no hay estrellas no hay vida y este lugar será tu prisión para siempre adiós hijo esperen por favor puedes hablar te acabamos de decir que no puedes moverte pero podemos escuchar tus pensamientos y no podemos ayudarte tienen que ayudarme si son lo que dicen ser tienen que hacerlo no pueden abandonarme de nuevo sus padres le dicen al plutonio en que no van a ayudarlo que tienen que enmendar su error el plutonio en de hecho se muestra bastante herido al escuchar esto pero dice que si él solo es un error deben tener compasión con él por favor lo que están haciendo lo hacen para salvar vidas ustedes tienen compasión así que abran su corazón y si éste será mi castigo el fin eterno en soledad dejen que mi último recuerdo sea una respuesta y no una pregunta quiero saberlo porque soy así sus padres aceptan mostrarle y el plutonio sonríe con malicia pues al parecer ya tiene un plan los seres explican ser los seleos recolectores del conocimiento de todo el universo ellos viajan a las dimensiones altas y bajas para aprender lo que puedan de cada multiverso y en parejas hacen una misión importante de recolección de información los seleos lo llevan hasta su reino donde ellos son corpóreos y el plutonio un fantasma sus padres le explican a tony que fueron enviados a observar a la humanidad y encontraron un lugar para crear un túnel de gusano a través del cual enviarían todos los datos sin embargo estando en la tierra fueron abrumados por la gran cantidad de emociones de los humanos en términos simples ellos explican que crearon una sonda para recolectar emociones esa sonda tenía que aprender todo lo que pudiera del espectro emocional y reflejarlo y desgraciadamente estaban tan emocionados con este experimento que liberaron la sonda sin pensarlo dos veces el primer ser con el que se topó o el que lo llamó fue una mujer que tenía un profundo deseo ese deseo era tan fuerte que eclipsó todas las emociones a millas de distancia su deseo era tan poderoso que nuestra sonda se transformó tomando carne y sangre para hacer realidad un anhelo esperen eso eso que me están mostrando es mi nacimiento si eso fue tu nacimiento esperen una mujer sola deseaba un hijo más que nada en el mundo y yo fui ese niño no entiendes lo que pasó ella deseaba redención en esta parte vemos cómo la mujer deja caer al niño al suelo ya que está demasiado drogada por haber estado tomando pastillas mi madre estaba loca su química cerebral estaba muy desbalanceada si a eso te refieres nadie le había preguntado acerca de su bebé desaparecido ni de esa tumba en su sótano ella no tenía pareja ni a nadie más ella pensaba que eras un milagro de dios un bebé enviado por dios para borrar su pecado cuando te cargaba pretendía que el accidente no pasó pero éste no fue un universo de pretensiones y tú no eras un regalo tomaste forma humana pero manifestaste tus nuestras características nativas gran fuerza durabilidad eras un niño muy especial porque le permitías a tu madre aliviar su vergüenza secreta en esta parte vemos que realmente la mujer está loca ya que aparte de descuidar a su hijo que sólo sobrevive por ser invulnerable llega un momento en el que intenta matarlo prendiéndole fuego pero obviamente esto no le causa daño si hay algo que hemos aprendido de los humanos es que algunos nunca se cansan de castigarse a ellos mismos algunos no todos son así al final la mujer intenta suicidarse con monóxido de carbono en su auto y se lleva al pequeño con ella sin embargo obviamente el bebé sobrevive y los bomberos y las personas que llegan a ayudar piensan que éste es un niño milagroso pero desafortunadamente el niño es enviado a los servicios sociales que lo mandan de lugar adoptivo en lugar adoptivo no conozco a nadie en estas escenas pero todo todo me resulta tan familiar cuánto falta para que los humanos aprendan a temerme no mucho y supongo que esto hijo es tu recuerdo más viejo después de eso vemos otro recuerdo ahí podemos ver al plutonium como un niño salvaje que vivía en los bosques alejados de todo y de todo pero ni así logró que las cosas le fueran bien los cazadores lo vieron y él se volvió una leyenda local como el niño lobo de la ciudad y hubo alguien que fue tan estúpido que intentó acorralarlo un adolescente que pensó que sería famoso de la noche a la mañana no me arrepiento de lo que hice ese estúpido eran todos todos los que me miraron con miedo no me di cuenta siquiera de lo frágil que era solo me descargué con él y vi rojo y entonces sentí una emoción muy particular en esta parte vemos que el niño plutonium sale volando hacia una iglesia destrozando el techo pero llega a confesarse por aparentemente haber matado al adolescente que lo estaba cazando ahora sé por qué mantenía mi ira tan adentro porque la violencia llevaba a mi conciencia la vergüenza y es culpa de ustedes permitieron que me hiciera a la imagen de un humano destrozado yo nací por el deseo de locura de una mujer enferma eso es lo que soy nací con el alma podrida ten paciencia con nuestro hijo realmente es solo un niño dice uno de los seleos pero su compañero no está seguro lo es creo que no has notado algo que yo si lo llevamos a ver su nacimiento e infancia pero no eventos recientes cuando él tomó el control de la narrativa y por increíble que parezca al parecer el plutonium encontró la manera de engañar a sus padres y de este modo termina este número y bueno chicos eso fue todo por ahora díganme qué les pareció esta parte de la aventura déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó den like y compartan yo soy charly mustaine y ya sólo faltan cinco números nos vemos en la próxima